Agradecidos con Dios que nos ha permitido nacer en esta tierra bendita, Patsum de mis recuerdos, tierra a la cual amamos tanto, a la cual estamos dedicando nuestro esfuerzo individual y colectivamente. Más sin embargo, también reconocemos momentos difíciles que se atraviesan como municipio. Hoy, nuestro pueblo se encuentra de duelo, nuestro pueblo se encuentra de luto. Uno de sus hijos, uno de sus pilotos que cada día se esfuerza para ganar el pan de cada día, llevar a los hijos, lamentablemente falleció por causas de la violencia. En ese hogar hay llanto, en ese hogar hay orfandad. Y nos corresponde animar a la familia y nos corresponde seguir luchando. Y nos unimos al dolor de ellos. Por eso, les vamos a rogar un minuto de silencio por el fallecimiento de nuestro hermano, de nuestro paisano, y pedirle a Dios en ese minuto, no más violencia, no más muerte. Queremos y ansiamos la paz. Que sea nuestra petición a Dios en ese minuto de silencio. ¡Gracias! Gracias por ver el video.